de las carreteras de Antioquia. Carlos Alberto Marín, gerente de seguridad vial de Antioquia, señaló que el número de muertes en las carreteras de Antioquia ha disminuido en comparación a la Semana Santa del 2017. Pasamos de ocho muertes en el año anterior a tres muertos en este año a esta hora. Esperemos que no se presente ningún incidente más en las vías. La expectativa de 500 mil vehículos por carreteras de Antioquia podría ser superada, por ello continúan las restricciones para vehículos de carga pesada y recomendaciones a los conductores que se movilizan en las vías del departamento. Hay una restricción de carga el día de hoy que es de las 10 de la mañana hasta la una de la mañana del día siguiente, o sea el martes dos, seguimos trabajando por la seguridad vial y esperamos que la gente y el llamado es al control de la velocidad, al respeto por las normas y recuerden que hay que descansar muy bien cuando regresen a sus destinos. Según la agencia de seguridad vial de Antioquia, a pesar de los incidentes que se han reportado en la vía, los viajeros han tenido comportamientos sobresalientes en carretera. Antioquia. 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 Antioquia.